¡Muy buenas! ¿Qué tal? Por fin hemos llegado a la sexta parte, a la última parte de este tutorial para aprender la mohiñeira de chantada siguiendo el método de la Escuela Internacional de Gaita. Te voy a dejar el link de la escuela por aquí arriba para que entres si quieres a la página web y veas un poco todos los cursos que hay. De momento está disponible solamente el de Gaita Gallega, el de Iniciación, pero próximamente estarán disponibles también varios cursos de Team Whistle, de Gaita Asturiana con José Manuel Tejedor y de Gaita Gallega, pero niveles ya medios y avanzados. Y bueno, espero que disfrutes este vídeo que es una backing track, que es el acompañamiento de la mohiñeira de chantada para ser tocado con una gaita en Do. Si tocas con una gaita en otra afinación o con una flauta en otra afinación, pues te sonará mal porque los acordes están pensados para una gaita en Do. Entonces eso, simplemente es ponerte la música, coger tu gaita y gozarlas tocando como si tuvieras una banda de folk acompañándote. Centrándote en el ritmo, en la afinación, bueno, en todo lo que hay que centrarse. Y si has llegado a este vídeo por primera vez, te recomiendo que vayas a la primera parte del tutorial, te lo dejo aquí arriba, y así puedes ir siguiendo todo el proceso y aprendiendo esta mohiñeira de la forma que proponemos, ¿vale? Y nada más, espero que lo disfrutes un montón, cualquier cosa ya sabes dónde me tienes, y un abrazo, nos vemos. Un, dos, tres, y... 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 Un, dos, tres, y...